La victoria del Eibar en Ipurua ante el Valencia en un partido que si tuviéramos que definir a los puntos claramente daría como ganador al Valencia, pero el fútbol son goles y en este caso lo puso el Eibar. Tras una primera parte donde con alguna ocasión a balón parado pudo asustar el Eibar al Valencia, lo que está claro es que el que tuvo el partido fue sin duda Sante Mina. Tres ocasiones clamorosas de gol para el ex del Celta de Vigo para adelantar al Valencia en Ipurua. No pudo hacerlo, además de una de Atenur y así se fue el partido al descanso con 0-0, pero con la virtud del Valencia de haber podido marcharse por delante en el marcador. Ya en la segunda parte sobre el minuto 60 un penalti por manos de Atenur en el área del Eibar lo acaba transformando Pedro León. Eso sí, en segunda instancia después de que Ryan, que ha hecho un buen partido el portero del Valencia, detuviese el penalti, pero en el rebote lo metió para adentro Pedro León. A partir de ahí ocasiones claras de gol, sobre todo también paró un Valencia que siguió fabricando mucho. Uno en la cabeza de Atenur, que la tiró fuera en un córner, lamiendo el palo del meta a riesgo. A partir de ahí, poquito más. Acabó ganando el Eibar, que consigue su primera victoria. Tres puntos en esta liga. El Valencia, que se va al parón con cero puntos tras perder ante las palmas y también perder ante el Eibar en Ipurua. Y como detalle se retiró en el descanso lesionado Ramis por parte del Eibar. Lo dicho, ganó el Eibar en Ipurua al Valencia 1-0.